Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que enviaste o mío Yo recuerdo aquellos tiempos que salimos de todo Cuando bajábamos a pata y nadie nunca nos quedó Pero si me vean con los pebes, me miraban entre los enredes Quiñándole para hacer billetes Si vamos bailando un poquito de nada Y a veces te manda el amor Y la chingándole todo mejor vida Y te pongo otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después kilos Hoy me estoy riendo A los que no me querían No podría realizar ya Lando fuerte toda la vida Con la bendición de mi papá En la esquina media en todos los plebes Me miraban entre los enredes Quiñándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Quiñándole pa' una mejor vida Brinqué pa'l otro lado Ya pasamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Que se atrevió a andar en la movida Y que la paz te viajó a andar en la movida Contrisa y أي gente yaings son de la movida ¿Dónde peticiones son de la movida Que se atreve-se